¡Suscríbete! 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 ¡Es una cáscara de coco! ¡Ay! ¡Mírala de la piña! ¡Manzana! ¡Ah! ¡Es manzana! ¡Sí! ¿Cómo la tienes? ¡Esto es de manzana! ¡Esto es de coco! ¡Esto es de coco! ¡Los combinados así que llevan dos sabores! ¡Dos sabores! ¡Los de 35! ¡Los de 50! 35 es de un solo sabor de piña colada y mamey ¿De la buchara? ¡Te dije! ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Othú! ¡Dos sabores, lavó! ¡Ilvan arriba! ¡Los pasajeros, batallos, 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 batallos! Sí, sentadlist ¡Gracias! 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 Peñar un café ¡Gracias! Regresa mejor ederim Para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Piña, piña loca, piña preparada, ¿cuál te doy amiga? ¿Cuál? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le va a dar? No. No. Si me las pillan, si me las pillan, las diez manos, güera. Pásale, ¿qué le damos? Carpa, huevera, ¿qué le damos? Las aguas, son las aguas. ¿De qué está hecho? ¿Me quedas? Gracias, hombre. Gracias. Gracias, hombre. ¿Qué le damos? Lo que nos hace. Buenas tardes. ¿Qué le damos? ¿Estamos bien? ¿Déjame? ¿Eses también las traen? Sí, es que dos aquí están. ¿Vos la tiene para uno de los dos? Sí, sí. Bueno, estas son las trayecciones para quemarlas mañana. Ah, uno para usted, uno para usted. ¿Me puede dar un agua de esta? Es de leche, ¿verdad? Crema. Ahí me pasa el video. Soy tu sobrino. Cada cosa que agarra mi sobrino. Ahí te agarra mi sobrino. Ah, sí? No, no, no. Son, no, no. Yo estoy grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú compres bien las mujeres? Sí, ¿tú compres bien las mujeres? Sí. Las rojas. Las rojas. Salen rojas 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Comprájense. la pilla loca, la pilla preparada se va de 10. y esto de este lado que le damos ¡Adiós! y no y y verde por favor y 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